Y celebraremos una gran fiesta mexicana ¿De qué fiesta hablas? Noviembre 2 ¿Y qué celebran? A los muertos Bien SM Symbiotic Music Díselo wey Bien El día de los muertos ha llegado perros ¿Cómo es que dice? 2 de noviembre ha llegado la noche en la que los muertos vuelven Vuelven para estar con nosotros Le pongo su altar a mis muertos para que sepan que no los he olvidado 2 de noviembre ha llegado la noche en la que los muertos vuelven Ellos vuelven una vez al año en el día de los muertos Esta es una traición de origen 100% mexicano Mira hermano, los muertos esta noche entre nosotros andan caminando Aquí no hay dulce o trato Pan de muerto pa'l chamaco Y para el altar de mis seres queridos Les pongo su comida favorita y un poco de chupe pa' que lo disfrute en el más allá Aquí en MX nos preparamos para recibir a nuestros muertos y convivir con ellos Tengo un compa que hace un tiempo lo perdí, no lo conocí mucho tiempo Pero la verdad llegué a estimarlo demasiado Siempre lo recuerdo y pienso que ese día viene a vernos a todos sus amigos y su familia Debo añadir que en mi altar yo incluyo a mis perros 2 de noviembre ha llegado la noche en la que los muertos vuelven Vuelven para estar con nosotros Le pongo su altar a mis muertos para que sepan que no los he olvidado 2 de noviembre ha llegado la noche en la que los muertos vuelven Ellos vuelven una vez al año en el día de los muertos De morrito me iba a pedir dulces que no me duraban ni dos semanas La verdad de chamaco uno no entendía mucho Pero va pasando el tiempo, vas perdiendo seres queridos Y al fin vas entendiendo el significado de esta fiesta mexicana Cualquiera aquí está invitado si quiere recordar un rato a sus seres queridos 2 de noviembre me la paso chido recordando a mis seres queridos 2 de noviembre me la paso chido recordando a mis seres queridos 2 de noviembre me la paso chido recordando a mis seres queridos 2 de noviembre aquí todos se la pasan chido Recordando a sus seres queridos 2 de noviembre ha llegado la noche en la que los muertos vuelven Vuelven para estar con nosotros Le pongo su altar a mis muertos para que sepan que no los he olvidado 2 de noviembre ha llegado la noche en la que los muertos vuelven Ellos vuelven una vez al año en el día de los muertos Yo sé que hay personas que lo ven raro Está bien, no tiene nada de malo Pero véanlo de esta manera Imagina que tienes la oportunidad De reunirte con un ser querido que perdiste hace muchos años Este día es esa oportunidad Pa' nosotros los mexicanos Altares enormes, calaveritas literaria Pan de muerto a más no poder Con un chocolate, ¿ca? Quien te sabe muy bien Aquí no es dulce o trato Me da mi calaverita Ir pintado de Catrina o Catrina Siendo honesto Aquí en México Esta es una de las fiestas más chidas Día de los muertos El 2 de noviembre Así se llama esta fiesta mexicana Bien, bien Yeah Y le dice el antihéroe MX Yeah, ya lo saben Y le dice el antihéroe MX Sí, ya lo saben Y le dice el antihéroe MX Gracias por ver el video.